Espléndida jornada. Dios es grande y ofrece, a pesar de tantos problemas que tenemos, tristeza, pandemia, enfermos, tiempo hermoso y honramos patrono del trabajo de San Cayetano. Mucha gente vino hoy. Mucha gente, mucha gente. Y yo siempre digo que el hombre se realice en la medida cuando reza. La oración eleva al hombre a la altura. Y en esta fiesta nosotros debemos que dirigirse a Jesús y pedir a San Cayetano que no nos falte nunca el trabajo. Trabajo que edifica al hombre. Trabajo lo que da la dignidad al hombre. Sin trabajo somos pobres. Por eso les pido a todos para que dirigimos nuestra oración, a San Cayetano, a San José, para que no nos falte nunca buen trabajo. Para que los gobernantes sean conscientes de esto. El único progreso es a través del trabajo humano. Ahora en la celebración viene también el obispo, que va a estar junto a la gente. El obispo no va a venir, va a venir el canciller que va a celebrar la misa conmigo y va a dejar un lindo mensaje para el pueblo. Mira, la que arranca ahora es la misa central, la considerada central, pero de las 8 de la mañana venimos con misa en forma intermitente cada hora y media. Desde las 6 de la mañana hay gente haciendo cola. Por supuesto que, con la colaboración de la policía y de la municipalidad, te habrás dado cuenta que fuera del predio se está cumpliendo con el protocolo. Y acá dentro del predio también se cumple con el protocolo. El templo está habilitado para 80 personas, pese a que tiene una capacidad hasta para 350. Y un día 7 normal, ahí adentro, en una de estas misas entran 450 personas, entre gente parada y sin sumar lo que venían en el playón. Y era una misa de mil personas. La misa central era de 5.000 personas a veces. Teníamos unas procesiones y todo eso estaba lleno. Bueno, pero vino Don Covid y Don Covid vino a cambiar las reglas de juego. No obstante, somos muy respetuosos porque tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar y cuidarnos. Entonces, dentro de todas las limitaciones que nos da el protocolo, estamos haciendo lo que ustedes ven que se está haciendo. Básicamente, se trata de cumplir con cuestiones básicas, que es, por ejemplo, el tiempo. O sea, tratamos de que las misas y las celebraciones, ustedes ven que son cortas, 40, 45 minutos. Entonces, el uso correcto del tapabocas y la distancia. Son los tres elementos básicos que hacemos. Para la misa de hoy, tenía previsto venir el obispo, ¿no va a estar? No, el obispo no va a estar, tiene otro compromiso, pero no obstante, mandó el canciller, que también es el rector del seminario. Igual, o sea, agradecemos todo, por supuesto. El obispo siempre ha venido y cuando tiene algún compromiso, bueno, no puede venir, pero siempre ha estado presente en las misas de San Cayetano. Esta es una de las fiestas patronales que más congrega en la provincia. Por eso es que genera un poco todo esto. Y esto fue posible, vuelvo a repetir, primero porque el obispado lo autoriza, sabiendo que también contamos con la colaboración del gobierno de la provincia, con la Policía de Misiones y de la Municipalidad de Posadas, con todos los que están colaborando desde la reja hacia afuera. Creo que ustedes han apreciado eso. Y bueno, eso es lo importante y eso hace que tengamos una fiesta tranquila, en paz. No tuvimos ningún inconveniente, hasta ahora por lo menos. Y bueno, después de esta misa todavía quedan dos, así que todavía estamos esperando gente que quiera venir. Gracias.